El hospital Madrid actualmente cuenta con un servicio de tratamiento del paciente con obesidad. La obesidad es una enfermedad, un problema crónico y está englobado dentro de lo que se denominan enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de esas enfermedades crónicas no transmisibles la obesidad es muy importante y tenemos un equipo interdisciplinario que trabaja hace un par de años ya en el hospital donde le brindamos todos los cuidados necesarios a aquellos pacientes que tengan lo que se denomina enfermedad de obesidad y fundamentalmente a aquellos que tengan lo que se denomina obesidad mórbida, que es la obesidad extrema, obesidad tipo 3 también se le llama. En ese sentido contamos con un equipo que tiene básicamente cuatro especialidades. La primera especialidad es la parte clínica porque la obesidad genera enfermedades, es una condición médica que genera otras enfermedades. Para dar un ejemplo, el problema de la hipertensión arterial, el problema de la diabetes, el problema de las articulaciones, el problema respiratorio, muchos problemas de venidos de la obesidad. Entonces la parte clínica tiene que enfocar a todos los problemas que derivan de la obesidad. ¿A partir de cuándo es considerada obesidad? Porque a veces una persona que lógicamente uno dice, bueno, no está en su peso, pero todavía no llega al grado de obesidad. Hay una clasificación que es muy fácil de hacerla en cualquier teléfono, lo pueden sacar el cálculo, de hecho pueden sacar el cálculo ahora, que se pone, primero tienen que saber el peso y tienen que saber la altura. En función de eso se escribe el peso dividido la altura, dividido la altura de nuevo. Esa ecuación, peso dividido altura, dividido altura, esa ecuación te da un número, ese número es el número que te pone en una tabla nutricional. Cuando ese número te da más de 30, se llama obesidad, y cuando te da más de 40, se denomina obesidad mórbida, lo que te ubica en un problema grave de salud. La parte clínica es la primera que abordamos desde este lado. Entonces hacemos el diagnóstico, vemos si tiene otra enfermedad, vemos cómo está el corazón, cómo está el páncreas, cómo están los riñones, vemos todo el cuerpo. Esa es la parte clínica y el hospital cuenta con una rama clínica dedicada exclusivamente a la obesidad. Después tenemos la parte nutricional, que es otro de los pilares fundamentales. La malnutrición es la que genera la obesidad. La obesidad no es solamente un problema de comer mucho, es un problema de comer mal, de comer fuera de hora, de comer la famosa comida chatarra, muy conocida. Entonces se genera un desarreglo en la comida, saltean comidas, saltean desayuno, cena muy tarde, come muy rápido. Todos problemas que tienen que ver con la nutrición, con básicamente qué comer. Siempre le decimos a las personas que la comida es buena, la comida no te va a hacer mal y de hecho uno se alimenta del primer día de su vida hasta el último día de su vida. Pero a veces el orden de la comida es el que te lleva, forma crónica a esta condición. Y en la provincia de Misiones, digamos, todo esto que usted está describiendo, toma conciencia la gente, cómo estamos también. Pero nutricionalmente, durante mucho tiempo, la provincia de Misiones, el problema era la desnutrición. Cuando éramos chicos, permanentemente se hablaba de la desnutrición y todo era a favor de la desnutrición. En la actualidad eso se trabajó mucho, pero se vio otro efecto que es la malnutrición. Y dentro de la malnutrición está la obesidad, comer excesiva cantidad de harina, muchos dulces, saltear el desayuno, ingerir mate como una comida principal. Es muy frecuente en nuestro medio, no quiero que se malinterprete, a mí me encanta tomar mate, pero la gente desayuna mate y se va a trabajar. Y el desayuno es la principal comida del día. Entonces hay que desayunar y después uno se toma unos mates. Bueno, y en el hospital también, más allá de todas estas áreas que usted está describiendo, del servicio que brindan, ¿hacen algún tipo de cirugía? Claro, esa es la última parte. Yo le corté. Esa es la última parte y te voy a explicar por qué. Voy para que se entienda una secuencia clínica, donde vemos todo el cuerpo, psicología, perdóname, nutrición, donde vemos qué comer. La tercera pata de esto es la psicología, que es muy importante, donde tiene que ver las emociones. Entonces, ¿estás contento? Comés. ¿Estás triste? Comés. ¿Estás aburrido? Picás algo. ¿Estás en el trabajo? Comés alguito. ¿Estás acá? Comés una galletita, picás un cosito, picás una tortita. Siempre estamos comiendo. Y si te llevan algo y vos no comés, es como que no, me rechazás la comida. Claro, una cuestión cultural. Claro. Y también tiene que ver con las emociones. Entonces, el área de la psicología es un área muy importante que tiene que ser abordada antes de la cirugía. Y cada paciente, diría que es una de las más importantes, y cada paciente tiene sus diferentes tiempos. Hay gente que entienda los tres, cuatro, cinco meses y hay gente que pasa uno o dos años en entender este problema. Porque la obesidad es crónica. La gente que de repente viene con 120, 130 kilos y vos comenzás a indagar, tiene un problema de hace 10 años. Entonces, tenemos que tomar un tiempo para que este nudo se vaya desenrollando. ¿Me explico? La última rama, la última escalón del tratamiento es la cirugía. Se llama cirugía bariátrica y metabólica, pero una forma sencilla de decirle es cirugía para el descenso de peso. En esta cirugía se realizan cambios en el estómago y en el intestino delgado, de tal modo que la persona coma menos cantidad de volumen y coma, y lo poco que come se digiere más rápido. ¿No es el cinturón gástrico? Disculpe que le corte. Bueno, el cinturón gástrico o banda gástrica fue una técnica que se utilizó hace mucho tiempo en la Argentina y en todo el mundo, que es un precinto que se pone en la parte de arriba del estómago que hace que la comida se tranque y no pueda pasar. Con el devenir de los años, la cirugía desarrolló técnicas mejores, técnicas más modernas y técnicas con mejores resultados a largo plazo. Entonces el cinturón gástrico o banda gástrica en la actualidad está en desuso. La cirugía que más se conoce y que más se hace en todo el mundo por el tiempo de evolución es el bypass gástrico. El bypass gástrico que en la actualidad se realiza por la paroscopía. ¿Qué significa esto? Que en lugar de hacer una gran herida en el abdomen, un gran tajo en la panza, se hacen pequeños incisiones, pequeños tajitos de un centímetro. A través de eso se colocan unas cánulas con instrumentos y se opera mirando un televisor. Se coloca una cámara que aumenta la visión, pinzas y operamos a través de esos instrumentos. De tal manera que la recuperación es mucho más rápida, es más rápida, es más pronto, tiene menos dolor, tiene menos problemas en las heridas. Y los pacientes ayudan a que se vayan de alto, tercer, cuarto, quinto día mucho más rápido. Existen varias opciones de cirugía. Te menciono el bypass porque es una de las más conocidas. ¿Y es la que hacen ustedes ahí? Nosotros hacemos una de las técnicas que hacemos, es el bypass gástrico, pero en la actualidad lo que decimos es, le vamos a ofrecer la técnica que el paciente necesite, porque depende de qué condición previa tengas, es la opción quirúrgica que mejor te cuadra. No es un remedio para todas las enfermedades. Tenemos varias herramientas para diferentes problemas. Todo se denomina en conjunto cirugía bariátrica y metabólica, pero dentro de eso existen opciones diferentes. Y antes de cada cirugía nos sentamos con los pacientes y le decimos, mire, usted tiene este problema, pasó por todas estas etapas, su clínico, su psicólogo, su nutricionista, le podemos ofrecer una cirugía que creemos que lo más conveniente es aquella técnica. En definitiva el paciente define, porque obviamente que el paciente tiene la decisión de su cuerpo. Nosotros orientamos con una técnica que creemos que es la más conveniente. ¿Y suelen hacer muchas cirugías de este tipo en el hospital? Sí, tenemos un programa de cirugía bariátrica y metabólica que funciona hace más de 5 años. Gracias a Dios y gracias al hospital que ha apostado en este proyecto y continúa desarrollándose. Trabajamos y operamos, no sé de memoria cuántos números de pacientes, no viene al caso el número, pero sí que es un programa que trabaja en forma continua hace muchos años, hace 5 años como mínimo y tenemos un buen número de pacientes tratados, operados y en seguimiento. ¿Y todo es gratuito todo este tratamiento? El hospital Madriaga, como un hospital público, otorga todo el tratamiento en forma gratuita con el inconveniente algunas veces que son los turnos, que se presentan en todas las especialidades porque el hospital concentra mucha cantidad de pacientes y a veces la gente dice quiero, necesito ahora y a veces nos vamos a abasto, porque hay mucha cantidad de pacientes. ¿Y quiénes son los que más consultan? Y bueno, hablábamos justo fuera de aire de este tema. En general, si bien la obesidad es un problema grave en toda la Argentina y en toda la provincia de Misiones, las personas que más consultan suelen ser las mujeres, por un tema de cuidado personal, pero en la realidad la estadística es que hay igual cantidad de mujeres que hombres con el problema de la obesidad. Doctor, ¿y qué sugerencia le hace a la gente, digamos, de cuándo acudir? Por supuesto, bueno, para hablar de prevención también hay mucho y tendríamos que dar también mucho tiempo, pero ahora estamos hablando específicamente del tratamiento que hacen ustedes, el servicio que brindan ahí. ¿Cuándo le diría al paciente, es recomendable ir al...? Y lo primero que le decimos siempre a los pacientes es que consultan a su médico de cabecera, se acerquen a la sala, se vayan al CAPS del barrio, hablan con su médico generalista, hablan con su médico de cabecera o su médico de confianza y con el peso y la altura se calcula el índice de masa. Y en función de eso uno puede decirte, bueno, mira, tu problema se llama sobrepeso, es obesidad o es una obesidad mórbida. Cuando tenemos muchas derivaciones de los colegas de los CAPS del interior de toda la ciudad, donde ven que aquel paciente que ya no va respondiendo a los tratamientos previos y tiene obesidad mórbida, lo mandan al hospital, al consultorio de obesidad. La sugerencia es consulte a su médico de cabecera y comience a hacer cosas simples. Le voy a dar dos o tres tips, digamos, o consejos que son muy fáciles de hacer, son muy prácticos, son gratuitos y los puedes poner en práctica ahora mismo. Fácil. Lo primero es comer bien. Lo que hay que hacer es comer bien. Desayunar bien, almorzar saludable, merendar bien y cenar a una hora temprano. Yo no sé por qué el misionero cena tan tarde. No sé, no, yo ceno a las 10, 11 y me acuesto a las 2. Me levanto a las 7 de la mañana, no tengo apetito porque la comida no se digiere y ya salteo el desayuno. ¿Hace temprano a qué hora es recomendable? Yo siempre le digo a la gente que intente cenar a las 8 de la noche. Más o menos y acostarse a las 10. Entonces uno separa la cena de la hora que se acuesta. Si vos comes mucho volumen y te acostás inmediatamente, vas a notar que la panza te queda como hinchada, que no se digiere bien. Entonces el primer consejo es comer bien. Para comer bien hay que ordenarse, hay que tener un esquema, hay que planificar la comida. Lo primero. Lo más fácil es llegar a la noche, pedir una pizza, pedir una empanada. A mí me encanta comer pizza y empanada, te aclaro. ¿A quién no? No estoy en contra. Pero si vos lo haces 6 veces por semana, está complicado. Hacé los sábados, hacé los domingos y de lunes a viernes te cuidas. O sea, lo primero es comer bien. Lo segundo es la actividad física. La actividad física tiene que estar todos los días. Porque nuestro cuerpo fue diseñado, al correr de los miles de años, cuando nos diferenciamos de los simios, fue diseñado para hacer mucha actividad física y tener un gasto calórico elevado. De hecho, podemos caminar largas distancias, a diferencia de nuestros parientes simios, que no pueden caminar tanto. Entonces, el consejo es el siguiente. Si una persona no hace nada de actividad física, comience a caminar, comience a hacer actividad física sentado, acostado, algo tranquilo. Si la persona ya camina y viene y te dice, no, yo todos los días camino 40, 50 cuadras y no bajo de peso, bueno, pues tendrás que subir el nivel energético. Correr, hacer actividad física más de peso, hacer más resistencia, plazas saludables. Tenemos una cantidad de plazas saludables en la ciudad, espectaculares. Y vos te haces una vuelta en la plaza saludable y moves todo el cuerpo. Esa es la segunda recomendación. Mover el cuerpo todos los días. ¿Cuánto tiempo? Si podés tres o cuatro veces por semana, 40 minutos, estamos perfectos. Para empezar. Y la tercera, que muy poca gente le da bolilla, es el descanso. Cuando uno duerme a la noche, todo el cuerpo se ordena de vuelta. Las hormonas, el cortisol, toda una serie de sustancias, vuelven a su estado basal y al otro día trabaja mejor. El corazón baja la frecuencia cardíaca, los pulmones respiran más tranquilos, el cerebro descansa. Entonces, una recomendación es acostarse temprano, cenar, separar la cena, acostarse temprano, sacar la tele, los dispositivos, tabletas, teléfonos, porque todo eso te estimula mucho el cerebro. Entonces, sacá eso para que tu cerebro baje un cambio, lee algo a la noche, hace un sueño reparador de por lo menos siete horas, porque es lo que el cuerpo necesita. Y mucha gente viene y te dice, no, pero yo duermo cuatro horas, y con esto estoy bárbaro, me acuesto a las dos, me levanto a las seis, ahí. Todo el día, claro, pero fíjate, la máquina se está forzando. Claro. Y tenemos un solo cuerpo. No tenemos chance de ir a la automotriz y cambiar el auto, compro un modelo nuevo, dejo el viejo. No, acá tenemos uno solo. Sí, tal cual. Y si no, este es un tema de hábitos y de ser un poco egoísta. Y no cuesta plata, como dice usted. No cuesta nada. Doctor. No quiero excusas. Sí. No cuesta nada, hay que organizarse. Comer bien, mover el cuerpo y descansar a la noche.